¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Sin ti, yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me abres Voy a hacer que en la cama me extrañas Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sentir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Qué es duro soportarlo Qué difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Es duro soportarlo Donde tantas veces Hicimos el amor Aunque tú, nosotros y vi삼 Está sufriendo mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Porque tú, solo tú, vives en mí márame en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor 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 Es amor Es amor No tengo sentido Ay, es amor No tengo sentido de pensar solo en ti Si mañana No me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me des Y tú me des Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora Y ahora sí Las más lindas Las más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar En gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Lo que vale Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir Sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hacé la cuenta Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel No sea No yo termo No lo que va a dar No sea No sea Por estar pensando en ti, mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí, a decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti, olvidé el amor que sufría por mi Erramo sus lágrimas hasta el fin, y a mis tres amores los dejé de partir Y ese hombre que ves, con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado, al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti, soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mi Erramo sus lágrimas hasta el fin, y a mis tres amores los dejé de partir Y ese hombre que ves, con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado, al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti, soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Por qué estás pensando en ti? Me dirá basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaban, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Piénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo estoy rogando Eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Siénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré, por verte feliz, por verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor, estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño, junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré, por verte feliz Yo la daré, por verte feliz, por verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor, esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño, junto a mí Emos, lo mejor invisible Me concedas tu perdón Trabajamos a pensar Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas, que me ha dejado sin sentimientos? Yo no sé, qué será de mí Y aunque pienses, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejando sin ti Y me dejando sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me ames Para ser el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y vas a extrañar Y vas a extrañar Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñado Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñado Le dije Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor 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 Es amor Es amor Es amor Y es amor De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Hazte la cuenta Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va Lo que va De un gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordabas Y te hechos Y te hechos Entonces vas a ver Lo que va De un gran amor Entonces llorabas Y de mí te acordarás Que esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que sufría por mí Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti ¿Por qué estás pensando en ti? Me dirá, basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo mal, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Me escribiré, quizás sí, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré, por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 por qué me dejas así Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor, esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré, por verte feliz, verte sonreír Amor, 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 por qué me dejas así Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que hay en mi pobre corazón La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor, esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Quieres volver Ahí estaré Si tú me quieres Tú me quieres En el lugar de siempre En el lugar de siempre Quieres volver En el lugar de mi Y aunque pienses que ha llegado Por el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a llorar Me vas a llorar Me vas a llorar Me vas a llorar Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames, voy a ser que en la cama me extrañas Voy a ser que en las noches me hables para ser el amor Vas a sufrir, vas a llorar, cuando pienses en mí me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte de mi Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño 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 Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Porque, solo estoy aquí Y te debo perdonar Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó A pesar de la envidia A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor